Bienvenidos una vez más a la magia del básquet. Nos encontramos en el partido 3 de las finales. La tercera guerra mundial entre Boston Celtics y Golden State Warriors. La serie está empatada a 1. Stephen Curry, esto comienza con buen pie. Buena defensa de Celtics. Franco tirador Thompson. Ahora para Kevon Looney contra Al Horford contra 2. ¡Madre mía! ¡Canasta de Looney! Las defensas de ambos equipos son impenetrables. Marcus Smarts la juega el triple. No, busca a Gillen Brown que tiene un hueco. Ahora sí. ¡Tri, tri, 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 tri! Que intenta Gillen Brown para Don Alfredo. ¡Al triple! ¡Desde Republicado! ¡El TD Garden en pie! ¡Falla! ¡Gillen Brown rebote! ¡Ofensivo para Rastastás! Cuidado que la pierde ahora para Al Horford. ¡Está Gillen Brown solo al triple! ¡Ahora sí! ¡Cómo está! ¡10 en el marcador! ¡Kevon Looney se la da al profeta Wiggins! Hace ahí el amaguito en suspensión. ¡Canasta! ¡Ahí está el auténtico duelo! Vamos a ver el coliseo romano. Wiggins contra Tatum. Se mete hasta la cocina. 4-12. Warriors tiene que reaccionar. Va la leyenda a Curry. Le hace la pantallida a Stephen Curry. ¡El triple! ¡Tri, tri, 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 tri! Marcus Smarts. Es el posteo de los bases contra Stephen Curry. ¡En suspensión! ¡La mano de Dios! ¡Campase rápido Wiggins! Se enfrenta a Gillen Brown. Se la tenía jurada. ¡No le da miedo! ¡Mate, matador! El titán del Olimpo contra Pisonadoras Green. Ahí intenta jugada él solo. Buena defensa de los de Kerr. Pero entra a duras peces. Acabamos de creer en él. Ahí está Al Horford que ha buscado la posición perfecta. 9-20 en el marcador. 5 minutos para acabar el primer cuarto. Los Celtics están imparables. Y la dana a Gillen Brown. Busca la venganza. La venganza de los... ¡Sí! Gillen Brown hasta el poder del estadio. Es inconmensurable. ¡Taponazo de Al Horford! Balón ahora para... Decía Kevin Garnett que no se sentía algo tan especial como lo que estamos viendo ahora. ¡Taponazo de Andrew Wiggins! La recupera de nuevo Celtics. Cremoso White. Lo intenta... Y entra la ganada. Golden State está dormido. Vamos a ver Stephen Curry. Tienen que usarle a él. Es la leyenda. ¡Sí, señor! Entra... Marcus Smart. Para Al Horford. Perfecto hueco ahí. Posesión para Cremoso White. De nuevo Al Horford. ¡Cómo están engañando! ¡Mate, matador! Otto Porter sufriendo. Balón para Gary Penton Jr. Cuidado que casi la pierde Gary Payton. ¡Qué movimiento! ¡Qué boludo y machaca! Esto no estaba previsto, ¿eh? Los Boston Celtics suman una gran ventaja. Stephen Curry... ¡Porque las estrellas no se rinden! Warriors tiene que despertar. Marcus Smart. ¡Fijaos! ¡Mate, matador de Jalen! ¡Va! Kevon Looney. ¡A la desesperada! Contra uno, contra otro. Le apoya ahí Gary Payton. Tres contra uno. Tiene que sacar el balón. La tiene Franco Tirador. ¡El retorno del Jalen! Poco más de un minuto para que acabe el primer cuarto. Y los dos equipos suman 50 puntos. Jalen Brown. ¡Tri, tri, 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 tri! 17 puntos de Jalen Brown. ¡Qué bestia! Ahí va Gary Payton. Las palabras de Steve Kerr. Boston Celtics sigue jugando. Sigue moviendo. Canasta ahí. Se la da Belitza al poder europeo. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡El club de los rastas! A la nueva verdad. Busca pase largo para cremoso Wilde. Bien defendido ahí por Draymond Green. Cuidado que la pierde Williams. Empujando. 22-37. Belitza quiere redimirse. Ahora para Franco Tirador Thompson. ¡Sí, señor! ¡Al triple! ¡Tri, tri, 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 tri! Va Williams. Intenta deshacerse. Jason Tatum se cuela. Ahí Williams. Cuidado del club de los rastas. ¡Taz mate! Play Thompson. Ahí está. Desde el tiro libre. Fácil y sencillo. ¡Sí, señor! Demasiados huecos libres Golden State. Ahí como ese. Como ese de Pritchard. Que aprovecha el triple. 29-42. 8-53 para acabar la primera mitad. Cremoso Wilde. Dylan Brown. Que es Mad Max. Furia en la carretera. Buscando ahí a Williams. Perfecto. ¡Uy! Que no entra. La coge de nuevo. Williams. Aprovecha del club de los rastas. Marcus Smart está en problemas. Busca un pase que no llega jamás. Atención al contraataque de Golden State. ¡Vamos allá! Mate matador de Wiggy. Poco a poco. Poco a poco. Al Horford contra dos. Lo va a intentar. Lo va a intentar. Lucha. No. La saca. Se la da al número cero. ¡Que nunca supo tan bien! Es que es una controversia en sí misma los Golden State. Fijaos. Hay Marcus Smart. Sencillo. La mirada del tigre. ¿Qué le falta a Golden State? No tienen esa mirada asesina que tiene ahora mismo Boston Celtics. Vamos allá. Poole por lo... Jason Tatum. El partido parece estar muerto. Se han rendido Golden State para... Jordan Poole. Le hace la pantallita. ¡Qué volumen! ¡Sí, tú me dices! Desde luego esto es para analizar luego los datos de Boston Celtics. Jason Tatum fácil contra Stephen... Jordan Poole. Steve Kerr tiene que probar algo nuevo. Ahí está. ¡Tri, tri, 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 triple! Vamos a ver. Puede ser un buen contraataque. Pueden marcar dos canastas seguidas. Curry para Wiggins como Pedro por su cara. Ataca Marcus Smart como puede. Se mete hasta la cocina. Cuidado. La recoge. Andrew Wiggins. Vamos a ver por qué esto tiene ya otra cara. ¡Steven Curry! Va la leyenda. Parece que han recuperado un poco la alegría contra Jason Tatum. Sí, señor. ¡Steven Curry! Va cremoso. Guay. Se va de uno contra Damon Green. Dos más uno. Green está dormido. El Tidy Garden aplaudiendo. Tiene ya apisonadoras Green. Andrew Wiggins la vuelve a perder. Al Horford. Aprovecha Jason Tatum. Sí, señor Jalen. ¡Mate, matado! Green lo quiere intentar. Franco tirador Thompson. La recoge ahí Otto Porter. Al profeta. A duras penas. Luchando hasta... Se le acaba la posesión a Boston Celtics. Marcus Smart. Pasa para Jalen Brown al triple. Tri, 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 tri. Poco más de un minuto para que acabe esta mitad. Ahí está Damon Green que no tiene resistencia. Otto Porter solo el clon de Wade Chamberlain. Y sobre todo duelos que a Golden State le están resultando difíciles. Por eso mismo tienen que hacer algo. Ahí están los driblings, los closeovers. Stephen Curry, las legendas. Cuidado con Curry que tiene ya tres faltas. Marcus Smart. La mano de Dios. Mueve Tatum. Esto parece los Lakers el Showtime. Marcus Smart para Jalen Brown moviendo los de Udoca. Sí, señor. Alium que no llega. Ahí está el club de los Rastastash. Mr. Williams. Damon Green. Vamos allá a su ataque. Ahí está. ¡Oh! Menudo pasa. ¡Qué boluni! Sí, señor. De momento Celtics no está tan enchufado como antes. ¡Va de Moguino! Jalen Brown. Buscando jugada. Busca al Corford. Bien posicionado contra Curry. 36 puntos en la pintura de Boston Celtics. Todo hay que decirlo. Stephen Curry. ¡Cómo se le da! Stephen Curry, el TD Garden expectante. Porque Golden State Warriors parece despertar. ¡Con otro tri, tri, tri! Vamos a ver qué sale de aquí. Al Corford rápidamente. Pase. Pase para Jalen. ¡Canasta! Nos están dando un buen tercer cuarto a ambos equipos. ¡Qué jugada! Sí, señor. Draymond Green. Poncia abajo. Golden State le toca a desde República Dominicana con amor. Wiggins ve el tiro. Tiene oportunidad. La lanza, pero falla. Balón para Autoporter. Clon de Will Chamberlain. Ahí está. Franco tirador Thompson. ¡Tri, tri, 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 tri! Desde luego el Big 3 ahora de Golden State está funcionando a la perfección. La Curry. Las estrellas no se rinden. Tan solo ya 8 arriba Boston Celtics. Buena defensa ahora de los de Kerr. Aprovechan ahí el hueco. Jason Taito. Stephen Curry. Parece que está bailando cha, cha, cha. Triple. Imposible. ¡Canasta, canasta, canasta! De Stephen Curry. Ahí va Wiggins contra el Horford. Eso es. Movimiento sexy. Buscando ahí a Autoporter. ¡Se la juega el triple! ¡Tri, tri, 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 tri! Ahora mismo esto ya es otra cosa. Vaya parcial. Ahí está. ¡Curry! Nervioso y todo, ¿eh? Marcus Smart. Se la juega el triple. ¡Tri, tri, 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 tri! Esto es un tuyo y mía. Si tú me dices, ve, lo dejo todo. Está buscando a Clay Thompson. Franco tirador. ¡Sí, señor! 85-87. Señoras y señores, bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial. La temperatura es excelente para que Jason Tatum haga estas maravillas. Van cuatro arriba. Boston Celtics. Balón para Williams al triple. ¡Ay! Aprovechado el calorcito del TV Garden. Que a Clay Thompson no le importa con ese triple. Jason Tatum. Dos contra uno. Buscando a Marcus Smart. Vamos a ver qué idea la mano de Dios. ¡Se la juega directamente! ¡Tri, tri, 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 tri! Vamos ya, recordamos, estamos en el último cuarto de esta Tercera Guerra Mundial. Ahí está Jordan Poole bailando el cha-cha-cha con Williams. El paso doble, lo que quieras. Ya tiene Pritzard. Jason Tatum que consigue ese de Wiggins. Bien punteado de Poole. De nuevo, verdad. Para la mano de Dios al triple. Falla el rebote. ¡De Williams! De los Boston Celtics que gana. Carrey no se quiere rendir. No se va a detener ante nada. ¡Taponazo de Williams! Raymond Green saca. Balón para francotirador Thompson. Este para Otto Porter. Ahora para el profeta Wiggins. ¡Tri, tri, 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 tri! Es como que Warriors se despierta. Se duerme, se despierta. Vuelve a dormirse. Es una cosa súper extraña. Aprovecho. Desde luego ahí está Stephen Carrey. Que está siendo el baluarte de este equipo. ¿Por qué con esa canasta? Marcus Smart. Con Jason Tatum ahora. Porque el número cero nunca supo tan bien. Canasta. Aprovecho para dar las gracias a toda la gente que ve este resumen en español. De la magia del basket choice increíble. ¡Es como este triple! Ahí está Paul. Clay Thompson. ¡Oh! ¡Taponazo de... Carrey. Jugada rápida. Aprovecha Otto Porter. La mete. El señor. Ganan de 12 Boston Celtics. Aprovecha Golden State todo lo que puede. Al Horford. ¡El cruz de los rastas está! ¡Sali! Quedan poco más de tres minutos. Se recupera Golden State al contraataque. Al Horford se detiene. Aprovecha ahí Wiggins. ¿Se puede remontar esto? Se puede remontar 12 puntos en dos minutos. Hemos visto cosas peores. Pero tienen que hacer algo. Golden State tiene que hacer algo. Ahí está Marcus Smart después de esta acción. Porque esto tiene otra cara. 100 a 116. Boston Celtics gana el partido. Al Horford. Contento. Ya está. Pues acaba el encuentro. 2 a 1. Boston Celtics lidera la final de la NBA. Sí, señor.